Buen día amores Son las 6 menos 20 No son No existen directamente Son las 6 menos 20 de la mañana ¿Dónde nos vamos Rush? A Milán A los Giro Music Awards La decadencia de Boyi Hoy no es decadencia Hoy solo es esto Hoy solo son las 5 y media de la mañana Dejadme dormir Hijos de puta Con mi puta vida Pues al aeropuerto A la terminal 2 Estamos esperando Al vuelo Un poquito de desayuno Esta tienda Res está comprando unos cascos Y tiene que salir Porque huele a pis Puto a pis Ah, que coño Y después se habló por el segundo que ha bajado Con suave ¿No? Se ha movido Un día Un día vamos preso Estaba viviendo tensión real Porque había salido a la manita de Rush ya Y la mía ha tardado bastante Estaba en plan de Aaaaaaaah Pero no. Aquí ya está. Vámonos. En TV, a eso venimos. Estamos esperando en las llegadas. Ay, tengo la espalda hecha una mierda. En las llegadas del aeropuerto. Nos tenían que ir a buscar, pero no sé por qué, no sé qué pasa. Que no hay nadie. Nos estamos esperando. Nos han dicho, espera, espera, quedaos ahí. Ahora viene alguien. Que resulta que sí nos estaban esperando. Lo que pasa es que no eran nuestros nombres en el cartel. Han cogido mi apellido y su apellido y lo han fusionado. Pero nuestro, además, segundo apellido, quiero decir. Ya. No sé, es muy raro. Pero sí, nos están esperando y nosotros ahí también. Como lerdos. Vamos. La reina Victoria, ¿sabes? Madre mía, madre mía. Madre, ¿no? Madre mía. Adiós. Chas amigados, mía. Món. sebra mucho de estoy la vaina. Ahora mismo, esto es el amor de mi vida Te quiero Te quiero mucho Te quiero dentro de mí Pues este va a ser mi look para esta noche Nos han dicho hoy, no hace falta que os vistáis De todas formas, esta es la chupa que me agarro estos días Responiéndose guapo ¿Sabes qué pasa? Que hoy, Rash y yo Somos un poco pardos Hemos llegado al aeropuerto Y no encontrábamos al señor con nuestra señal Porque tenía otros apellidos Bueno, tenía los nuestros, pero los segundos Y ahora resulta que En el horario pone a las cuatro y media abajo Pues bien, nos acaban de avisar de que es a las seis Son las cinco Matamos Así que hemos decidido, pues, hacernos un caperito No hacernoslo, sino pedirlo y que nos lo hagan Y estamos muy a tope en Snapchat Supongo que hasta ahora No, a esta hora ya no los veis Porque ya han pasado 24 horas Pero habrán otros más guays Claro, por eso Esta noche habrá Snapchat Y lo de mañana Cuidado con lo de mañana Cuidado con lo de mañana Mira, yo no voy a decir nada, ¿vale? Pero hoy nos han dicho una cosa Una foto con un personaje Que puede ser que os guste o no No lo sé, yo supongo que sí Pero que estamos muy a tope en Snapchat, ¿vale? Os dejo mi Snapchat aquí abajo Que está siempre Y el de Rash Que hace muy poco que lo tienes, ¿no, puto? Just arrive Just arrive Así que seguidlo y eso Me encanta esto de darme a ustedes en la mitad del día O sea, ¡pam! ¿sabes? ¡Hijo de puta! Ya estamos subidos en la furgi Que nos va a llevar al evento No sé muy bien dónde es Pero ya me dejó llevar Porque esto va a ser divertido Vamos a una fiesta En una tienda de ropa interior Es muy raro todo Porque hay cafecillos alrededor Y camisetas Y a la vez hay cocktails y un DJ Y entonces es como un mix muy raro No lo entiendo No lo entiendo, pero Aquí estamos Casi perdemos un taxi Espera, ¿cómo estás? No, por favor, no, por favor ¿Sabemos? En realidad somos más de los permitidos en un coche No pasa nada ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Dónde vas? ¿Puedo poner mi mano como esta? ¡Sí! ¿Puedo poner mi ropa de vuelta y por? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, nos vamos a la fiesta Estamos aquí antes que nadie Hola 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 Es alemana Esa es la única cosa que puedo decir en español Hola 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 ¡Coma! ¡Coma! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es que de verdad Estamos muy bien Estamos muy bien Muy bien Muy bien No hay nadie aún en la disco Solo somos nosotros Ya está Creo que esto va a ser el último clip de hoy Así que me despido aquí Vale Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Coma! ¡Coma!